Aquí comienza nuestro momento, duquesa lograda, vamos a jugar modo liga en Beniju humilde Humildemente haremos lo que podamos, vale, lo malo es que va a estar esta señorita al 10 Y nos va a emparejar contra gente que la tenga al 11 Y solo tengo un comodín de estos, así es que no hay ningún tipo de posibilidad de poder mejorarla Pero bueno, eso está bien, no pasa nada Os pongo predicción y vamos a ver que tal con la señorita doña duquesita Me hace ilusión de verdad, me hace mucha ilusión porque esta pinta ser una tropa de torre que de verdad si mola, que si está guay Vale, mira que amable Y hombre, me gustaría conseguir el emote de la princesita ese que hace plim 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 Pero creo que no me va a dar tiempo, la verdad Eres mi youtuber y streamer favorito, no sé qué haría sin ti y no tengo palabras para expresar lo que ha significado para mí Por eso te admiro esquizofrenia natural Es que es bobo tío Muchas gracias mi nino por los bits, lamento no ser tu streamer favorito Muchos besos, bendiciones y abrazos Vale, ese rayo tampoco me ha fascinado Pero ya veis que la torre esta nueva contra beatdown lo pasa un poquito curiosete Vamos a matar a este murciélago porque si no me va a hacer estragos en mi esqueleto y en mis cosas Y no quiero yo eso, vale Os digo una cosa, ahora mismo que la lanzaragas está sin munición Que sepáis que más o menos hace un daño por segundo Muy similar al que hace una princesa, vale Porque yo sí que parece que dispara muy lento Pero como mete unos 40 más de daño que la princesa Se compensa el daño con la velocidad de... O sea, con la cadencia de disparo O sea, dispara un poco más lento que la princesa cuando no está cargada Pero en el cómputo global que sucede Pues sí que sale bien, vale Os lo digo para que lo tengáis en cuenta ¡No! Ha donado 10 suscripciones, la persona cuyo nombre me da miedo leer Es que chicos, ¿sabéis cómo se llama esa persona que acaba de leer? Es que yo me he sacado 10 suscripciones ¡Qué barbaridad! Muchísimas gracias mi menino Me va a meter algo para los esqueletos, ¿no? Vale, no he querido meter el hielo porque igual he perdido yo ahí la partida ¡Te comes! Vale, mira, voy a hacer una cosa que no puede... No parece muy sensata Pero es lo que voy a escoger yo Que va a ser meter por aquí el tornado Activar la ulti Y dejar que la duquesita se ocupe de esta brujita tan fea, ¿no? No ha salido mal, ¿eh? La verdad O sea, sí que voy a recibir algo de la bruja Pero está... Ostras, ostras, mira Es que está al 10 Igual le ha costado un poco Vale, nos ha donado 10 pedazos de suscripciones literalmente el pana se llama así, ¿vale? se ha puesto el nombre más complicado de vocalizar de toda la historia de internet solo para donarme bits y ponerme en un compromiso o sea, perdón, donarme suscripciones y ponerme en un compromiso pero de verdad, muchas gracias, te agradezco de corazón y Jesucristo bendiga tu vida bien, ¿qué voy a hacer? no tengo ni idea, me van a meter un rayo yo solamente busco ser feliz y si puedo ligarme a la princesa en el camino, mejor vale a ver, cementerio no vas a tumbar la torre y me va a caer un rayo más grande que mi cabeza en la cabeza entonces, yo para salir de esta situación tan grotesca y aberrante vale, me he tenido que gastar por ahí un tornadito vale no sé cómo decirte que estoy ahora mismo, porque creo que el rayo no me tumba la torre vale ostras, igual ahora sí me la tumba ay, lo has tirado a la que no era, mi crack lo has tirado a la que no era tornado, hagan daño alguien, por favor vale, está 53 ay, mira los esqueletos vale, intentamos tumbar las dos a la vez ay, no me han salido las dos a la vez qué lástima de verdad, muchas gracias al crack de el fofuefuefuefue por las 10 suscripciones te agradezco de corazón de verdad, no sé qué tipo de diablo estaré invocando por cada vez que nombro tu nombre pero te lo agradezco de corazonísimo uy, un estandarte no tengo para comprar estandartes bueno, pues mala noticia oye, la primera partida como que ha sido un poco más complicada de la cuenta ¿no? un poco rarete vale joe vaya comienzo, ¿no? tan turbulento turbulento un besito a de Jesús que no te había visto mi precioso bienvenido y se nos hace al directo mi rey como siempre oye, es todo fácil, ¿no? guau, qué gusto, ¿no? por Dios, qué gusto me ha quitado 100 de daño 125 me ha quitado vale ¿qué fue eso que dijiste del rayo? que si tiraba el rayo a la otra torre me ganaba 100% vale, mira voy a ir metiendo aquí la brujilla y ahora voy a buscar con el tornado intentar deshacerme la lanzafuegos o no posible es no, no lo he hecho muy bien no os preocupéis no os preocupéis vamos a confiar en que mi lanzadagas ahí está se parte al esqueleto pero la lanzafuegos sí que activa, ¿no? Benny es tan bueno que le hizo predicta mi broma Benny es tan bueno que le hizo predicta mi broma ¿cómo? ¿por qué? qué broma no he entendido no he entendido no he entendido vale mazo curiosete quizás sea no, puede ser puede ser que sí un saludito holairboxur gracias por ese medio añazo suscrito al canal te agradezco el corazón bienvenidísimo seas de vuelta te dedico a esa defensa del barril que la va a hacer sola mi torre de dagas con la del rey y el pedazo cementerio que le voy a hacer ahora que le va a dar hasta a mi prima que ni tengo o sea que imagínate que acaba de poner al 14 a la duquesa dale algún consejo para jugar con la torre besitos somos tus fans a ver un momentito vale un saludito gigantesco para el crack de carnaje que se suscribe por sus tres mesazos que sí sí bueno sigue sigue a naomi digo sale con naomi linda pareja la verdad me encanta que aunque seáis primos hagáis la relación pública de verdad me parece súper bonito os apoyo ante todo y nada enhorabuena por tener una novia con dinero que se ha mejorado la duquesa a nivel 77 y y y y a ver consejos con ella es que contra ciclos vas a ir bien y contra mazos pesados vas a ir un poco peor pero la verdad es que es bastante yo os digo es bastante similar la torre duquesa cuando se queda sin munición a una torre de princesa tú sí que vas a detectar como que disparas así muy despacito y quizá te pone un poco nervioso pero como bien os digo como mete más daño que la princesa normal y corriente hace que merezca la pena hace que esa pequeña reducción de velocidad que tiene el daño se compense vale pues nada este señor se ha ido literalmente a su casita vale nos va a costar bastante avanzar en liga porque en esta cuenta nunca he subido liga entonces no tengo un multiplicador de victorias y para no venir a mis directos tan rápido no pero si eso es súper bueno cuando te salga la notificación es importante que cliques al momento claro que sí que te unas al directo y lo pases genial conmigo supongo que te refieres a eso con venir porque ir, venir claro será eso perfecto pues nada bienvenido al directo que lo disfrutes mucho y joder madre mía bombardén combatientes 1 chaval lo que puedo tardar en salir de combatientes partida por partida es una barbaridad pero bueno es averaje experiencia clasroyalica que muchos me preguntáis como lo hago para yo tener el multiplicador de partidas a ver un momento fíjate que no lo tenía claro lo llegaba a suponer pero no lo tenía claro del todo hey mira estamos contra torres de esta chachi pistachi vale le voy a meter la ulti a ver si triunfamos espero que sí porque ay guay esa bruja vale menos mal que salen los esqueletitos súper pochos porque ya sabéis que cuando salen cuando la bruja convierte esqueletos del rey esqueleto no salen tan potentes como de normal vale no problemo con este taladrito que le vamos a meter aquí un buen tronquito el problema viene quizá con la mamá de la mamá no la mamá de la mamá esa que lo mismo me ha perjudicado un poco la vida vale mazo curioso del rival me ponen un compromiso vamos a ver que tal con cementerio vale mira tengo un plan consiste en gastarme aquí cementerio congelar bien esta bruja vale matar a la lanzafuegos vale la bruja la bruja no se yo vale ese esqueletito ahora no va a ayudar pero bueno nada son gusanos que le dice que le dice que le dice un gusano a otro gusano a ver voy a dar una vuelta a la manzana que malo tío sabéis que dejé de comer peras la fruta de la pera porque me encontré un gusano y desde entonces nunca más he comido una pera es que me dio tanta grima un gusano en la pera que no no lo no lo superé la del gel la conoces oye ratillas que me duché anoche y acabo de venir del gimnasio que estoy estoy bien sexy hay veces hay veces que está muy graciosito no si 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 hay veces que como que os paséis un poco incluso conmigo amigos menos mal que yo os quiero como sois y os aprecio como este rival que me va a ir con esa bruja mamá de la mamá aunque sea el amor de mi vida me está tocando un poco la moral en esta partida vale me ha dado tiempo a activar la ulti perfecto yo digo que mi bruja sobrevive vale te has gastado el tronco te gasto yo el hielo perfecto tumbamos torre ay amigo un besito pollo mi rey vale que está pasando ahora me va a meter un taladro con bruja va a intentar que sea el mejor ataque de su vida pero lo que sucede es que la bruja lo mismo me la cargo con el esqueleto con este no con los otros vale perfecto es que no tiene tropa grande o tiene mega caballero y no lo está usando gracias gracias te agradezco tu consideración conmigo vale votaciones para meter cementerio a la central y congelar a la bruja a ver sale una sale una salen dos vale perfecto tornadito para lanzafueguitos perfecto perfecto bueno no hemos tumbado la torre bueno si que hemos tumbado la torre no 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 hemos tumbado la torre pero está muy bien está muy bien la verdad si que estamos oye me está sorprendiendo el nivel que hay en combatientes uno y claro lo que os quería comentar porque aquí hoy me estáis spameando donaciones que no comprendo yo absolutamente nada ah mira un cofre de estos que los han nerfeado a ver un momento que estoy muy disperso ahora os explico lo que os quería explicar lo voy a chequear lo voy a chequear vale me vendría bien un libro legendario si bueno por pedir no se que se pida bueno oye no está bueno es que justo especiales no utilizo en esta cuenta ninguna pero bueno se agradece se agradece por lo menos me ha dado algo que yo pensaba que no me iba a dar nada ven y a mi me gusta el huesudo del rey esqueleto cara estáis muy raros hoy chicos no os entiendo no os entiendo nada por favor estáis muy extraños vale ah si lo del multiplicador que muchos me preguntáis cuando subo un video el primer día de temporada por ejemplo y cuando he subido hue 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 cálmese 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 señorito vale hoy os he subido video al canal principal y es el primer día de temporada entonces claro yo estoy jugando en combatientes 1 y cada partida que gano me le suma 10 victorias luego 9 victorias luego 8 victorias luego 7 victorias luego 6 y así de forma constante eso sucede porque la temporada pasada llegué a campeones definitivos entonces como has llegado a una liga tan alta el juego quiere que juegues contra gente de ligas altas lo más rápido posible Entonces te pone un multiplicador de victorias Para que pues llegues más rápido A esa liga en la que ya estabas Y eso la verdad es que ayuda Porque claro, yo ahora mismo en esta cuenta Para salir de combatientes me voy a tirar Me voy a tirar un ratillo, un ratillo larguillo Pero bueno, está bien Me apetece muchísimo meter Tornado Hielo Si se da la situación Ven y dime que Evo me sirve más El caballero o el Zap Mi mago tiene esqueleto gigante Príncipe, carnero, lanzafuegos Evo Tesla y flechas Ah no, pues sin duda alguna Mira, no, nunca os dejo que me digáis el mazo Pero en este caso vamos a hacerle caso al chico Y te recomiendo 100% el Zap evolucionado Porque el caballero total ya tienes un tanque en tu mazo Así que no te compensa Ah, que me está haciendo spam Pero y ese que me está haciendo spam ¿De qué me estás haciendo spam? Cabeza de buñuelo Chicos, no hagáis spam de vuestros canales ¿Qué hacéis? No, no, por favor, por favor Parad ya con el spam Un besito a Alex, guapetón Te agradezco los cuatro mesazos Te ha saltado la primera norma del canal Que es la de no decir tu mazo Pero realmente si es para preguntarme Acerca de qué evolución escoger No me ha parecido tan mal, ¿vale? Que no se tome como referencia Pero la verdad es que no me ha parecido mal 100% Zap, ¿vale? O sea, el caballero Yo te digo que es mejor evolución que el Zap Objetivamente O sea, te va a dar más provechito Utilizarlo Pero... Es que tu mazo no pega ni con cola Un caballero ¿Sabes lo que te quiero decir? ¿Ves? 100% el Zap, eh Dame caso Vale, viene una horda Sí, pues a mí la verdad es que hoy Estáis pasándoos de graciosillos, eh Vale Qué rico esto, eh, amigos Uff Vale Oye, mira Está muy bien porque mi mazo Llevo muchísima salpicadura Entonces ayuda un montón A reventar todas estas cartas Que tiene el rival de spam, eh La verdad es que está yendo Bastante correcta la situación Vale, mira Voy a hacer una cosa Voy a meter aquí un tornado Espero que me metas la horda Y te la congelo Y te congelo la torre Si no, eh Ando un poquito crazy hoy Vale Me va a meter el barril más minero Pero es que no le dejo atacar Si os dais cuenta Buah, mira cómo se baja la torre al esqueleto En 0,5 segundos, eh Poca broma O sea, lo más interesante de la torre Es cuando te atacan al puente El primer daño que mete Esa primera tropa que golpea De verdad que me parece Espectacular ese daño, eh Me parece muy loco Es que ya os digo Para defender arietes Montapuercos Y cosas así Que vienen rapidillo Está muy, 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 muy potente, eh No estoy haciendo ninguna partida Tres coronas ¿Os dais cuenta? Estoy fracasando Todo el... ¡Eh! 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 Si sale la duquesa Te suscribes A todos los canales míos que existan No, con que te suscribas A Benijugoso Que estamos a nada del millón Me sirve, vale Mira, para que nos des suerte Primero que nada Aprovechito Pues si os encontraréis Ingeniero de algún tipo Delicioso alimento Delicioso manjar Eh... Eh... Mostramos Respeto al rival Que ha fallecido Bien Y ahora Duquesa ¡Eh! ¡Que sí me ha salido! ¡Ostras! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Oye! 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 Esto es bueno, eh Batalla de belleza Sin maquillar Edición 2 Tornado Duendes con lanza Ballesta O cofre super mágico ¡Uf! Sin maquillar Yo creo que me quedo Me quedo con el tornado Porque tiene así un puerquito Volando en él Que la verdad Se me hace especialmente bonito Vale, no No iba a defender eso Hasta que lo... Uy, mira, 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 mira ¿Qué le dice un jardinero a otro? Eh, eh, eh Le dice Mira mis tijeras botánicas de jardinero Que podan cosas Eso le dice, ¿no? ¿Es eso? ¿He acertado? A ver, dime la respuesta Oye, este... Este chico ¿Cómo ha podido empezar tan mal la partida? Nos vemos cuando podamos Eh, bueno He dicho algo de tijeras de podar No andaba tan lejos, ¿no? Vale, a ver Que nos ha servido el tutorial de Clash Royale Donde nos han enseñado cómo defender A ver, lanza foguitos a la bruja A la bruja Perfecto Y creo que es de lo más bonito Que me han dicho nunca, eh Oye, un besito gigantesco Para Pablo y para toda su familia Bendiciones provechido Por si estáis cenando ahora mismo Os dedico a esta defensa de la duquesa Que es literalmente espectacular Increíble Guapísima Eh... Y mamá de mamás Oye, qué bonito, eh Que me ven en familia De verdad Qué cosa más bonita ¿Qué verdad? No sé Me ha parecido muy tierno Soy más atractivo a las mujeres Pero me dan más miedo Sí, es verdad Suele suceder, chicos Suele suceder Que según te suscribes al canal Claro, adquieres un 77,9% de belleza Por Vegetta777 Eh... Pero claro Le adquieres también miedo a las mujeres Es el precio a pagar, chicos De verdad Vale Pues ya lo tengo pensado Ya lo tengo pensado Sí, lo sé, lo sé Eh... Mira, el otro día Os pedí Os pedí consejos Os pedí opinión De a ver qué debería hacer Para el millón en Beni Jugoso Porque es que es cierto Que estamos súper, súper cerca Estamos apenas a A 25.000 suscriptores O algo del estilo Eh... Y... Y ya lo tengo pensado ¿Vale? No os lo quiero decir Porque no os lo quiero spoilear Pero los comentarios puestos Me han ayudado mucho A ver, el 80% de comentarios Querían que me disfrazara De Mini P.E.K.K.A. Lucía de Duquesa Y que hiciéramos el Mini Mini Pero eso de momento De momento no ¿Vale? Pues mira, si esa lanzafugos fallece Estaría un poco mejor Pero fíjate que no estoy tan bien Como me gustaría Un besito, amiga Y lo guapito Muchas gracias a ti Por ver los derechos Mi estimado Vale, eh... Tengo tornado para el barril Así que no problemo Bueno, de hecho Ni siquiera hace falta el tornado ¿No? Con que meta esqueletito Si es filipillo Estoy joya Guau, sabes que sí estoy joya Bueno, he recibido algo de daño ¿Eh? He recibido algo de daño Vale, a ver esqueletito Vamos a cargar tu habilidad Y la vamos a tirar al puente ¿Vale? Más que nada Para que distraigas al panquecas Y también voy a hacer cementerio Todo sea por las maestrías Amigos, no Es que creo que este es Seguramente el rival Más kamikaze Al que me he enfrentado En mi vida, eh El otro día vendí mi aspiradora Lo único que hacía Era acumular polvo Héctor, de verdad, eh De verdad No sé que has desayunado No sé que has desayunado Pero estás hoy Espectacular, eh Un besito Ibai Venezolano24 Guau, un besito Para mi estimado Ibai Que ahora es de Venezuela Y tiene 24 años Perfecto Vamos a abrir estos cofrecitos Con llaves Ya que las tengo Oye, me han dado una épica En un cofre de plata De verdad Hoy es mi día Mira En la siguiente partida Me sale un cofre super mágico Nah, en realidad No creo que me salga Bueno, creo No existe el cofre super mágico Chicos, me he quedado en 2016 A ver que miro en Royal App Y mi cuenta Benihu A ver Benihu Humilde Esa princesa Mira Benihu Humilde Mi rotación de cofres Vale, mira Creo que os la puedo poner en pantalla Mira Ay, no No es esa pantalla Disculpadme No, pues no os la puedo poner Pero mira Dentro de 9 cofres Tengo otro cofre de estos De torres Que creo que no lo voy a poder abrir Dentro de 400 Tengo un cofre de Mega relámpago Y en 72 Tengo uno De campeones Bueno La verdad Un poco Un poco mondonguillo, ¿no? Pero bueno Es lo que hay Vale, se ha gastado un cohete Mi amigo Le voy a meter cementerio Para que la lanzadagas Gaste sus dagas Ya os basta Ya os basta Que estáis hoy Demasiado graciositos Chicos Ya os basta Uy, que ha sido ese tronco Que ha sido ese tronco Que le ha golpeado Literalmente nada Oye, de verdad Basta ya con los chistes Turbios Ya os basta De verdad Un poquito de por favor, ¿eh? En este canal Ven y mira a cámara Que ya casi Te lacraiste suscribiros A Benny Jugoso anda Que hoy estáis modo circo Sí, tío Estáis muy, muy bien exagerados, ¿eh? A ver, este barril Uf, me lo farmeo, ¿eh? Tengo un amigo otaku Que estaba triste Así que lo animé Tío De verdad ¿Qué os ha pasado? ¿Qué ha sucedido De repente En vuestras vidas? Para que estéis así La bruja tumbator ¿Se ha rendido? Uf, que te rindas Me vine Pero literalmente De ensueño, ¿eh? Me vine literalmente De ensueño Qué bien, qué bien Vale Bueno Mientras no sean chistes ofensivos Chicos, ni tan mal Pero es que Estáis hoy No sé qué sucede De verdad Yo creo que por cierto Vamos a subir hasta Combatientes 2 Como mucho, ¿eh? Porque es que se tarda Una barbaridad En subir copas Estáis fijándose Hola, Benny ¿Qué tal estás? Espero que bien Te hablaba para preguntarte Si es que podías ver mi mazo Es que volví a Clash Royale Hace poco Y quiero ver si es que de verdad Es bueno Eh, Red Wizard Lo siento Es de verdad La única norma del canal Pero te voy a dar unas directrices Para que tú mismo Te des cuenta Si tu mazo es bueno Bien En un mazo 100% Tiene que haber un hechizo pequeño Ya sea tronco Zap, barril de barros Bola de nieve Cualquiera de esas cosas Hechizo grande Es Ostras Un nivel 9 Qué dices, brother Hechizo grande Es más opcional, ¿vale? Depende de tu mazo Sobre todo si es un ciclado rápido Puede prescindir de hechizo grande Pero es recomendable Que uses bola o hielo, ¿vale? No te compliques mucho la cabeza Bola o hielo Están las dos bien Bien A partir de eso Te hace falta una carta Que dispare desde lejos Sea cual sea Sea la princesa El lanzalardos La mosquetera El mago Pero solo una ¿Vale? Mete una Porque luego veo yo mazo De mago mosquetera verdugo Que digo What the Sabes, me quedo un poquito rayado Cuando veo esas cosas Bien Importante Imprescindible Ten ataque Ten ataque Porque si no tienes ataque Solo vas a defender Y si solo defiendes Pues así Ostras Es que le estoy pegando a la bruja Vaya capo Ten ataque Ataque ¿Qué significa? Montapuercos Minero Globo Ariete Todas esas sirven ¿Vale? Pero 100% una ¿Vale? Este tío tiene valquiria Por ejemplo ¿Ves? Mago bruja Pues mal Algo anda mal ahí ¿Vale? Si le meto tronco Se morirá Pero le he ligado Con este tío Si entro a jugar ahora Podré jugar en tu contra Soy de la TAM Si entro a jugar ahora Sí, si estás en una liga similar a mí Sí que puede suceder ¡Vale! Carta de ataque Carta de distancia Un tanque o mini tanque ¿Vale? Ya sea caballero Valkiria Eso sería un mini tanque O un golem de hielo Sí, lo he visto Está muy cara Está muy cara Pero bueno Nadie nos obliga a comprarla Y realmente dan bastantes Cofrecitos de torre Y ya veis que a mí me ha salido No está tan mal Sinceramente No A ver Yo al peluquero Le suelo decir Que me haga lo que él quiera Pero con tijera Ángel Fidel Ángel Fidel ¿Qué has hecho, tío? Un besito para Ángel Fidel Mucha suerte con su problema Ya basta, ya basta Que no me estáis dejando hablar, chicos Tienen salido Indowolf Que un día me pregunto Indowolf Benny, ¿te acuerdas De la primera vez Que te doné al canal Y yo como Ostras, pues no La verdad Mi jefecito No lo recuerdo Vale Lo dicho Ojo, es que me habéis cortado Mientras os decía Lo del mazo Que encima es súper interesante Vale, a ver un momentito Que haga esta defensa ¡Ostras! Ese rayo ¿Dónde vas? Vale Vale Iba por el mini tanque Mínimo Un caballero Una valkiria Un golem de hielo Algo ¿Qué os pasa? No, no he oído nunca De un astronauta Claustrofóbico ¿Por qué? ¿Quién era un astronauta Claustrofóbico? Neil Klaunström Chicos, me estáis desquiciando De verdad No sé qué es ustedes Por favor ¿De dónde os habéis sacado Tanto beats? Parad ya Solo necesitaba Un poco de espacio Ostras, qué malo Qué malo El astronauta Claustrofóbico Que solo necesitaba Un poco de espacio Bueno, por lo menos Los chistes de ese No son turbios Chicos Solo son humor Curioso ¿Qué hace un perro minero Con el taladro? Está ladrando ¡Ay! Está ladrando Está ladrando Ya, chicos El humor está muy bajo Oye, pobre nivel 9 Por cierto Estoy en arena 17 ¿Qué mazo me recomiendas? Solo tengo al rey esqueleto Ningún otro El mazo que tengo El mazo que tengo Hazme caso Cementerio rey esqueleto No importa que lo tengas A nivel bajo Yo me estoy farmeando Absolutamente todo lo que veo Por estas olenas 100% Rey esqueleto con cementerio Cualquier compo de cementerio Te sirve Te lo digo en serio Es que encima Lo guay del cementerio Como carta Es que ni siquiera Te puede que tengas Mucho nivel de ella Para que te funcione bien La verdad es que yo siento Que sí que va a cambiar Con el tema de la duquesa Y tal Sí que creo que el meta Vaya a cambiar algo Sí, de verdad Os lo digo Tengo bastante fe El ariete evolucionado No sé No lo he probado aún Ah No he entendido nada Oye, yo me quería Hacer un pendiente Chicos Me quería hacer un pendiente Tengo que ir a hacérmelo Pero es que justo Estaba cerrada la tienda Porque es día 1 de abril Cara con lengua de dinero Cara con lengua de dinero Cara con lengua de dinero Ya os basta, chicos Por favor Un poquito de cordura A ver, lanzafueguitos ¿Vas a seguir molestando O vas a desfallecer? Perfecto Ven y que le dice una iguana A su hermana gemela Somos iguanitas Por favor, no me van Somos iguanitas Es lo más malo Que he escuchado en mi vida Ya os basta Oye, ¿no vas a tener elixir Para meter la ulti, no? Sí, va a tener Vale, pero ¿Y si yo ahora Te meto aquí el hielo? Tiene tronco, ¿vale? O sea, el pan como tal Tiene tronco Pero ¿creéis que le apetecerá Sobrevivir? Yo creo que no Hola, Beni ¿Qué tal? ¿Cómo va tu día? Pues muy bien, la verdad Hoy no sé por qué Todos me estáis hablando Parece que tengo 100.000 millones de voces En mi cabeza Que no paran constantemente De decirme cosas extrañas Chistes raros Y cosas turbias Pero bien La verdad es que bien Voy a apagar estas 17 gemas Que no debería Pero lo voy a poner Hay un árbol de manzanas Y se cae una Entonces todas las de arriba Se ríen de ellas La que cayó mira arriba Y dice De que se ríen inmaduras ¿Ya? Ya me puedo ir, chicos No, de corazón De verdad No te lo tomes personal Pero lo de los mazos De verdad que es importante Porque si no O sea, ahora mismo Hay spam de chistes Pues imagínate un spam Que dijera Lanzarrocas, ariete Verdugo Tornado Pega Cementerios De verdad Es terrible Vale, ese hielo Ha sido bastante bueno Lo que pasa Que no sé ahora ¿Quién va a defender esto? ¡Qué grande, Bryce! Bienvenidísimos a esta vuelta Muchas gracias Por 22 besazos De apoyo al canal Te agradezco de corazón Sí,ísimo Muchas, muchas gracias Vale Tengo tronco, eh Ojo a mi tronco, eh Atentos a mi tronco, eh Mirad este tronco ¡Uy, uy, uy! Ese tronco ¡Uy, Dios mío! ¡Qué pedazo de tronco, tú! Vale ¿Cuál es el café más peligroso del mundo? El expreso Pero no es gracioso, chicos Porque efectivamente Las personas que son ¿Cómo se dice? Ay, pero es que me estáis bugeando el cerebro Con tanta cosa No, 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 no No cuentes chistes turbios No, no, de verdad De verdad Detente, detente Estás a tiempo Vale Vale Joder Se me olvidó lo que iba a decir, chicos Se me ha vuelto el cerebro El amor es que salga A la duquesa de dagas Que pongas código BennyHoo Y poco más, chicos Supongo que se lo acabas de dedicar tú, ¿no? Un cara con lengua de dinero Al crack de Gael Así que un saludito para los dos La verdad Mira, tengo un plan Ya Por favor, basta Basta, basta, chicos Ya basta Ya basta Veo algún youtuber que me guste Pues últimamente no estoy viendo Prácticamente nada Así que estoy viendo A Neil Ojeda Que está haciendo una serie Conociendo a Mr. Beast Pero no veo nada más, la verdad ¿Cuál es el mejor portero del mundial? No sé ¿Cuál es el mejor portero del mundial? El DE Paraguay Ah, porque las Paraguay, ¿no? ¡Ya basta! De verdad Me he despertado de la fiesta Con una sub en tu canal Gracias al que me la regaló Sí, sí, sí Es verdad Antes había un chico Con nombre de demonio Que ha dado en las suscripciones Así que enhorabuena, enhorabuena La verdad Vale Por lo menos estamos hablando, chicos Es lo importante Siempre tiro la basura en un contenedor Pero ¿Dónde está el con cuchara Y el con cuchillo? Contenedor Con cuchara Con cuchillo Chicos ¿Cuál es el último animal Que se subió al arca de Noe? El delfín Chicos Chicos, voy a llorar Por favor ¡Parád ya! Eh... ¡Ostras! Que buen zap Eh... No, es que... Bueno, el Call of Duty Cuando era pequeñito Me gustaba jugar al Call of Duty ¿Cuál es la definición de telepatía? Un aparato de televisión Para la hermana de mi mamá ¿Telepatía? Ah, porque es tu tía Es la hermana de tu mamá ¿Sabes qué le dijo Batman a Robin Antes de subirse al batimóvil? ¿Qué le dijo? Tú vete al batimóvil Ahí, chico No lo he entendido No entendí la referencia Solo sé que acabamos de hacer Una defensa perfecta, chicos Ya está Por favor Y al chispitas mi cohete Ah, y a las... A los rigores Mi buena suerte Pues al chispitas mi cohete Me gusta más A ver, ¿me vas a zapear? Es que tienes un poco Que era ahí de zapeador Vale, amigos Este hombre está perdido en la miseria Se le va a cambiar la lanzafuegos de lado Pero lo que él no sabe ni conoce Es que te voy a meter aquí un tornado Y se va a morir Perfecto Vale, muy bien Ya se va Por favor Basta Por favor, ya O sea, creo que hemos tenido suficiente Por todo el mes Vale Vamos a centrarnos Uy, ese minero Mira en lo que va a morir, ¿eh? Ah, mira cómo se ha muerto Tú no ha llegado a pegar ni una en torre Bueno, el megacaballero Sí que pega ahí un... Un poquitillo de nada Pero, uy, estamos joya, ¿eh? La verdad Ah, qué bien defiende esto Qué alegría Ay, qué alegría No escuchar voces en mi cabeza, chicos O subes el precio de la charla O toma pastillas para la esquizofrenia Porque vamos Al final acabas jugando ballesta No, pero me gusta que Que las donaciones de mi canal No sean pay to win Me gusta que de verdad estén accesibles Y creo que el mínimo Está en... No sé qué cuesta comprar 20 bits O sea, el mínimo está en 20 bits No sé qué cueste comprar eso Pero son muy pocos céntimos Se cuesta muy poco Me parece bien, me parece bien, chicos No somos un canal de clasistas No aceptamos uno versus uno A cambio de dinero Eso, de verdad, me gusta del canal Sé que a veces se os va un poquitito Lo que vendría a ser La confianza de las manos Pero, de verdad, me gusta Me parece feo Que alguien, yo qué sé Me quiera pedir un saludo Que justo no le esté mirando en el chat Porque hay 30 personas diciéndome Ven y caracol lengua de dinero Y que simplemente con 2-3 céntimos Que ya pueda decirme algo De verdad, eso me parece guay No lo voy a cambiar Aunque a veces me spameis Como ahora mismo Me parece un gesto bonito De verdad Si se muere una pulga ¿A dónde vas? Al pulgatorio Al pulgatorio Muchos bienvenidosos al directo Anda, mira Alcanzo una liga nueva Ahora me va a salir gente Con más nivel Qué alegría, por Dios Vale, a ver Que reclame ¡Eh! Ah, vale, vale Pensaba que me habían robado Beni, soy un fantasma De tu conciencia Que te dice Cara con lengua de dinero Cara con lengua de dinero Hostia, qué poco oro Dan los cofres, tú Habéis visto el poco oro Que me ha dado Me ha dado 4.000 Esto antes daba como 8.000 Claro, es que le han nerfeado Un 40% En Hawái no te hospedan Te alojan Suficiente por hoy, chicos Ya os basta No, basta Oye, hemos subido a Combatientes 2 Me ha tomado No sé, como media hora Pero me ha sorprendido Nivel medio decente